entre las redes que formen el gel. La manera en que se entrecrucen y la densidad de entrecruzamiento es la que va a determinar al final no solo las propiedades mecánicas, sino las propiedades de intercambio de gases o de nutrientes. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? La segunda parte, ¿cómo controla la elasticidad de la matriz y qué parámetro es importante? Ah, sí. Por ejemplo, en hidrogeles, la respuesta es depende. En unidades macromoleculares, lo que determina la elasticidad es el grado de entrecruzamiento. En unidades supramoleculares, lo que determina es la concentración de los monómeros que estén autoensamblándose. Y en hidrogeles supramacromoleculares, lo que determina la viscosidad y la elasticidad del gel es la fuerza de la interacción que ocurre entre las unidades autoensamblables, que, como te digo, están unidas de forma covalente al polímero. No sé si habrá alguna otra consulta en Facebook, sino ya para cerrar, creo que la última pregunta sería, ¿podría hablarnos un poco más acerca de este matrigel y cómo compararlo con otras alternativas? Sí, claro. Matrigel es bastante controversial porque hasta la fecha es de las mejores alternativas comerciales para emular la matriz extracelular. Y aquí, esta referencia que está aquí abajo, este Nature Reviews Material de este año, de hecho es como de la semana, hace pocas semanas, propone toda una serie de alternativas sintéticas al matrigel. ¿Cuál es el problema de matrigel? Matrigel se hace a partir de un linaje de ratones que desarrollan tumores. Entonces, esa matriz extracelular que viene en matrigel es la matriz extracelular en exceso que produjeron esos animalitos. El problema es que viene hecha en su gran mayoría de colágenos y lamininas, pero también viene con un montón de proteínas segregadas por células anormales. Entonces, el gran problema de matrigel es que no es reproducible porque cada tumor en cada animal es diferente. Aquí traje alguna comparación. Digamos, el mimetismo que crea matrigel no es el mismo que un mimetismo de un hidrogel sintético o de un tumor creciendo en vivo. Entonces, hay una serie de factores de reproducibilidad baja, de diferentes sustancias que no están acá, que haces un experimento hoy, mañana y pasado mañana con el mismo batch de matrigel y te da diferente. Son más que todo factores inmunogénicos y de reproducibilidad, de por qué no usar matrigel y por qué usar hidrogeles sintéticos. Pero sí, es una muy buena pregunta. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta más de Jenny Corrales. Muchas gracias. Dice, usted nos comenta que los hidrogeles supramoleculares son mejores que los otros tipos de hidrogeles. ¿A qué se le atribuye esa mejoría? Sí, son mejores o peores en función de la aplicación que uno tenga en mente. Los hidrogeles supramoleculares tienen muchas ventajas y quizás la más importante es que son lo más parecido desde el punto de vista de reversibilidad. en cuanto son más parecidos a la matriz extracelular que los polímeros o los polímeros modificados que son los de la tercera categoría. En un hidrogel supramolecular, las fibras que componen el gel, usted las puede romper y ellas solitas se reconfiguran para formar una nueva fibra. O sea, si se degradaron por algún efecto mecánico o algún efecto enzimático, la fibra, en cuanto haya monómero disponible, va a volver a formarse. Y también uno puede formar fibras que estén hechas de diferentes componentes. Entonces puede promover, por ejemplo, colocar aquí algún epitopo para adhesión celular o para diferenciar células madre, etc. Entonces puede uno preparar un cóctel con diferentes monómeros supramoleculares que ensamblen un gel y de forma modular. Entonces se parece muchísimo más a la matriz extracelular que los otros basados en unidades macromoleculares. De nuevo, quizás el mejor paper para revisar esto sea esta segunda referencia. Muchas gracias. Una consulta más de Jens Alvarado sobre la transducción del CIS sin decano, los cuatro, de la matriz extracelular hacia la intracelular. ¿Esta consiste en un potencial eléctrico o cómo se ocurre esta comunicación? ¿Cómo ocurre esta comunicación? Sí, es una excelente pregunta y de hecho cuando hice mi doctorado todavía estaban tratando de elucidar este mecanismo. Fue un paper en hecho que salió en enero de este año todavía. La manera en que... Estoy buscando un segundo. La mecanotransducción de este sindicano es mediante... O sea, como el sindicano está anclado a la membrana celular es capaz de pasar un esfuerzo mecánico mediante cambios conformacionales no eléctrico para, digamos, disparar la unión de esta alfa-actinina. Y esta alfa-actinina es la que media la mecanotransducción entre el sindicano y los firamentos de actina que ya son del citoesqueleto internos. Pero sí, es un paper muy, muy interesante. Está acá referenciado. Jess, por favor, consultame. Te va a gustar mucho. Creo que no tenemos más preguntas y como ya son las once vamos a dar por finalizada la sesión.